Pasajeros, hemos estado en la Academia de Escalada Pirca, donde Laura Zoplin nos ha demostrado las habilidades que pondrá a prueba en la próxima competencia que se dará en el Museo de Arte Contemporáneo este sábado 23 de septiembre. Bueno, lo divertido de este campeonato, que es el Master de Bouldering, es que puedes participar no solo con atletas nacionales, sino The North Face trae atletas internacionales, viene gente de Estados Unidos, viene gente de Argentina, de Brasil, entonces mezclarte con este tipo de atletas que tienen un alto nivel es súper bueno y es un espectáculo asegurado. No solo verás el desenvolvimiento de los competidores en el área de Bouldering, sino tú y tu familia podrán vivir la misma adrenalina en las palestras que estarán disponibles para los visitantes durante ese día, así que anímate. Sí, invitamos a todas las personas que ven en el programa de Medio Pasaje para que participen y sobre todo vayan a ver el evento este sábado 23 de septiembre en el MAC de Barranco a partir de las 9 de la mañana, el ingreso es libre, pueden ir en familia con amigos, Va a ver, va a ver Fox, va a ver Fug Tracks, música en vivo, vamos a tener un concierto, va a ver palestra para el público y sobre todo este campeonato de nivel internacional.